Son cielos de estrellas Que la vida empiece ahora Que el mundo se ha puesto a la vez Que la gente ya no deje De cantar, de soñar Que la vida empiece ahora Que el mundo se ha puesto a la vez Que la gente ya no deje Que el mundo se ha puesto a la vez Que el mundo se ha puesto a la vez Baby, oh, 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 rockin' Rio Oh, 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 rockin' Rio Oh, 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 oh La gente ya no te deja de olvidar Te quiero nunca ser, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, rockin' video Oh, 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 rockin' video Oh, 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 rockin' video